Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Tenemos a Cristina de color amarillo. Soy muy buena para dibujar, para pintar. Mercedes de color azul. Tengo paciencia para realizar las cosas. Y Monse de color rojo. Me gusta aprender más cosas. Chavas, un aplauso a nuestra experta que nos acompaña hoy. ¡Bye! Tres participantes, una profesión. Calificados por un experto. A lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. El día de ayer vimos el primer reto. Y ahora toca turno de saber cómo les van los chavos. Vamos a verlo. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? ¿Preparados para el reto? Sí, sí. Bueno, pues como lo dijo ayer Mercedes, vamos a tener que diseñar un boceto de un juguete. Este juguete tiene la particularidad de que va a ser con material reciclable. Este reto se va a dividir como en varias etapas. La primera es diseñar el boceto, el juguete y pensar qué materiales van a utilizar. La segunda es buscar esos materiales. Y ya la tercera, pues ya la veremos más adelante, pero es donde vamos a calificar la adaptación. ¿Ok? Nosotros tenemos que arreglarlo ahora para conseguir tijeras, resistol, todo lo que necesitemos. Voy a hacer un caballo. A mí lo que me gusta mucho son los aviones. El tradicional, pero siempre divertido. Papalote. A los niños les gustan los caballos. Se supone que son cajas de leche. Sería como su cuerpo, sus ojos. Serían unas llantas de botella. Va a quedar así. Esta es la mitad de la botella. Acabo de tener mis alas principales. Aquí va a hacer la cola o al menos que las alas las haga de periódico y la cola de plástico. Para Estrella utilizaremos lo más ligero y apropiado, que es el plástico. Para lo que sostendrá nuestra estrella, vamos a utilizar palitos. Necesito papel, lustre, café. Unas tijeras. Ay, un pincel. Primero conseguir las cajas de leche. De las cafés. Necesito taparrosca. Muchas gracias. Necesito comprar botella de plástico. Voy a necesitar ligas, el clip de mariposa, el cartón para hacer las alas y la cola. Bueno, ya tengo la caja de cartón. Ya tengo todo el material. Lo único que me faltó conseguir es el encendedor, pero ahorita alguien que lo cache fumando, ya va a saber que tiene encendedor y no me va a poder decir que no. Bueno, ya conseguimos el periódico. Vamos por el plástico. Disculpe, tiene el papel ese como para donde se pone la carne. Las caras de los señores cuando veían la cámara, no sé, unos 10. Como palos podemos utilizar popotes. ¿Me podrían vender unos 10 popotes? 5, 8. Bueno, solo nos falta el hilo. Ustedes saben, en Interesados Presentarse, nos gusta hacer, no sé, darle un giro a la historia de pronto para hacerlo más divertido, más entretenido. ¿Recuerdan de qué trataba? ¿Cómo se iba a calificar este ratón? ¿Recuerdan que era la adaptación? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un ejercicio de adaptación. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los materiales. ¿Me tocó el material de Meche? Me tocó el material de mi amiga Monza. Y el de Cristina lo vas a hacer tú, Mercedes. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces, por favor, a ver, cámbense de lugares de una vez. No, yo pensaba que íbamos a compartir material toda. Entonces, ahora sí, aplíquense con el ejercicio. Nos vemos. Bueno, nos cambiaron todo el material que teníamos. Eso complicó bastante las cosas. Este es el cuerpo del avión. Este es el pico. Pues ya lo pude resolver. Es un modelito bastante singular. Bueno, aquí están las alas. Aquí está la cola. Acá tienes unas como agarraderas. Fíjate que se me está facilitando mucho el adaptar los materiales. En lugar de utilizar el plástico, utilicé otro material que me usaron. Igual día ligero, no lavaron los envases. Pues yo pienso que sí me adapté bien. No, no va a ser fácil. Está muy duro. Igual sí es difícil acostumbrarse a los nuevos materiales. Yo creo que va a estar medio cojo, mi cabal. Hice, o sea, mi mejor esfuerzo y creo que valió la pena. Estoy satisfecha con mi resultado, honestamente. Esto es como para impulsarlo. En teoría vuela. La parte más difícil fue tratar de armar el avión. Si le ponemos esfuerzo, me ven muy bien. Realmente queda muy diferente a lo que tú tienes en mente. Ya tienes tú mentalizado lo que vas a hacer. Empezar a pensar cómo lo vas a hacer porque tienes totalmente otra idea. De mi resultado, pues, hice un caballo. Me salió azul. Me traté de adaptar a los materiales. Creo que lo hice. Y le puse suyatas. No sé, todavía no tiene nombre. Ya vimos el primer reto. Ahora vamos a ver cómo les va con su calificación. En este reto a Cristina le voy a dar dos estrellas. Me pareció muy buena la parte de la obtención de materiales. Realmente se enfocó a buscar materiales reciclables. Sin embargo, en el momento de tener que resolver con otro material, creo que no fue tan apegado el objetivo que ella tenía. A Mercedes le voy a dar también dos estrellas porque ella sí tuvo dificultad en la obtención de materiales. No se fue tanto a la cuestión de materiales reciclados. Ella más bien sí, como que de entrada se fue a comprarlos. Estuvo bien su conceptualización. Sin embargo, creo que en ese sentido le causó más conflicto y estrés el haber cambiado de materiales porque finalmente se le vino para abajo su proyecto. A Monce le voy a dar tres estrellas porque tuvo dificultad en el momento de adquirir un nuevo material. Sí se clavó también en ir por materiales reciclados. Y bueno, al final, si bien ella sí estaba como un poco frustrada de no haber obtenido el resultado que ella quería, pues si era un caballo, pues se vale para un niño que haya caballos azules y que no tengan orejas y que finalmente no sean simétricos. Esto fue todo por hoy. Así les fue a las chicas en su primer reto de la carrera de restauración. Veamos cómo les va mañana en su segundo reto. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentados. No te pierdas el día de mañana, Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. No, no puedo decir si me veo bien o mal. El color faltante yo creo que eso va a ser lo más fácil. No sé dibujar. Está un poquito más complicado de lo que yo pensaba. Siempre me ha gustado más pintar que dibujar. Les voy a mostrar mi resultado. Me quedó bien. Quiero aprender a dibujar.